Hola a todos, hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Borja Vilaseca, él es escritor, ha escrito un montón de libros muy interesantes, es filósofo, es emprendedor, le encantan los temas de transformación y de despertar de la conciencia, es también profesor y creador del máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la UE. Él es también un amigo y decidió hacer esta entrevista en calidad de amigo. Y bueno, ha fundado también la Academia, que es un proyecto de educación emocional gratuito para jóvenes que está en 25 ciudades de España y en 5 países y del cual también tengo el privilegio y el honor de ser la directora aquí en Barcelona. También ha traído a España el método del Enneagrama, que es un método súper potente de autoconocimiento y que creo que puede aportar mucho a la educación y a los padres y a los educadores, que no sé si hoy nos podrá desvelar algo de esto. Y bueno, luego, por último y no por ello menos importante, es que es padre de dos niños, de una niña que se llama Lucía, que tiene 4 años y medio, y Lucas, que tiene 3 años recién cumplidos, ¿verdad Borja? Bueno, pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y por tu tiempo. Un placer, Andrea. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es que tú siempre hablas del nuevo paradigma, del antiguo paradigma. ¿A qué llamas tú el nuevo paradigma de la educación? ¿Qué es para ti? Bueno, y también basado un poco en esta experiencia que compartimos, que estamos en pañales con la paternidad. Y no sé tú, pero bueno, yo fui como el gamberro de la escuela y con 16 años, no sé, de repente es como que estaba ahí y no le veía ningún sentido al proceso educativo. Educación viene de educare y quiere decir extraer lo que llevamos dentro hacia afuera. Entonces nosotros no hemos sido educados, hemos sido civilizados, hemos sido adoctrinados, hemos sido condicionados, hemos sido programados para pensar y comportarnos de una determinada manera para adaptarnos a un orden social establecido y perpetuar el sistema económico tal y como lo conocemos. A eso le hemos venido llamando educación industrial. Cuando hablamos de un nuevo paradigma es una nueva mentalidad, una nueva actitud, una nueva forma de concebir al ser humano y por tanto la forma de ser educado en esa extracción de ese potencial, de ese talento, de esa creatividad intrínseca, natural, única, que trae cada ser humano al nacer. Entonces para mí un nuevo paradigma tiene que ver con que el profesor, el padre, el maestro haya pasado por un proceso de desaprendizaje de lo viejo, de ese viejo paradigma, de esas viejas creencias que tanto le limitan, le han limitado en su vida y limitan la forma de educar a las nuevas generaciones y abandonar la arrogancia porque la palabra educación desde el viejo paradigma hay mucha arrogancia. O sea, el adulto tiene las respuestas y se las tiene que dar en forma de respuestas, conocimientos a los niños. El nuevo paradigma es no, la respuesta la tienen los niños. O sea, los adultos no hemos venido a enseñar nada a las nuevas generaciones, hemos venido a aprender de ellos, especialmente en la paternidad como luego hablaremos. Entonces para mí un poco el nuevo paradigma de la educación es crear nuevos procesos educativos, pedagógicos, donde los maestros, los profesores, los padres observan a los niños y van intuyendo el tipo de inteligencia, de talento, de cualidades innatos y van creando las condiciones para que como semillas que son, vayan floreciendo. Y sobre todo, si nos ponemos más conceptuales, pues que los grandes pilares de estos nuevos sistemas educativos que van a florecer y que están floreciendo, para mí haya, bueno, educación emocional, que es lo que nos permite desarrollar la inteligencia emocional, que es lo que nos permite resolver por nosotros mismos nuestros problemas y conflictos emocionales y existenciales. Es decir, nuestra búsqueda de la felicidad, ¿qué está dentro? Pues personas que al final, fruto de la educación, sepan ser felices por sí mismas, sentirse como una naranja completa. Educación espiritual, fundamental, que ya tiene que ver con ese marco del sentido vital, la trascendencia, esa dimensión más mística, más intrapersonal y poder entender un poco cómo funciona la vida, el universo, la realidad y para tener una experiencia de vida mucho más plena. Y espiritualidad laica, que nada tiene que ver con las creencias y los rituales religiosos, que eso se ha quedado totalmente desfasado. Tiene que ver la educación emocional, el viaje del autoconocimiento, el trabajo psicológico profundo, da como consecuencia recuperar esa conexión con lo más intangible, con la esencia, con esa parte espiritual. Y luego ya, para mí, la educación emprendedora, es decir, fundamental tener inteligencia financiera, de resolver tus propios problemas y conflictos laborales, económicos, financieros, en vez de buscar un buen empleo, montar un buen proyecto, tener una mentalidad más de autónomo, de freelance, de emprendedor, incluso de empresario, de ver realmente yo para qué sirvo, yo para qué valgo, cuáles son mis cualidades y mis talentos innatos y los pongo al servicio del bien común. Creo riqueza como objetivo y como resultado gano dinero. En este sentido, la escuela industrial no aporta mucho y de hecho limita y obstaculiza el potencial en este sentido. Y por último también, porque los nuevos tiempos lo requieren, educación, llamalo tecnológica o marketingiana, sabemos de comprender a fondo las nuevas tecnologías y de qué manera pueden dar inmensas nuevas oportunidades a los chavales para prosperar y adaptarse a esta nueva era y poder encontrar nuevas formas de relacionarse con el mercado laboral. Ya no tenemos que estudiar una carrera para obtener un trabajo con un horario, con un jefe, trabajar por una empresa. Esto ha quedado totalmente desfasado. Ahora las personas podrán trabajar desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando tengan conexión wifi, ordenador portátil, internet. Hay muchas nuevas formas relacionadas con el mundo y para mí un colegio de la nueva era, del nuevo paradigma, integra lo emocional, lo espiritual, lo emprendedor, lo económico, lo tecnológico, dejando ese margen para personalizar la educación. Porque venimos de una escuela estandarizada, todo es lo mismo, pero cada ser humano es único. Y para mí esto es una base sobre la cual proliferarán numerosos sistemas nuevos, educativos, que serán la gran revolución del siglo XXI. En eso estamos. Se lo tiene súper claro, Borja, ya tienes ya esta escuela de la carrera. Bueno, algún día montaremos. Bueno, yo pienso montar una. Bueno, yo, un montón de gente... Yo te acompaño y ojalá pudiera llegar a mi escuela. Pero ya se está haciendo, ya se está haciendo en diferentes rincones del mundo. Estamos viendo un choque de paradigmas. O sea, el gran problema que está obstaculizando el florecimiento de estas nuevas escuelas, evidentemente, es la ignorancia colectiva establecida, la incapacidad de muchos de nosotros de reconocer que somos parte del problema. Y en eso estamos, ¿no? Y en eso estamos, tocando fondos, sufriendo, llegando a esa saturación para abrirnos al cambio. Y luego, al menos en España, la prueba de la selectividad. Todo el sistema educativo industrial está hecho para que al final los chavales con 17-18 años hagan un examen, que es la prueba de la selectividad, que les dé un numerito y en base a ese numerito, a ver qué tipo de licenciaturas, para ver en base a esos títulos universitarios, qué tipo de puesto de trabajo. Claro, hay un complot ahí. O sea, hay un estatus quo educativo, académico, laboral, empresarial, que tienen todo el chiringo, todo el circuito cerrado, pero que eso ha quedado totalmente obsoleto y desfasado. Veremos que algunos chavales igual estudiarán algunas licenciaturas, si es que sobreviven las universidades tal y como las conocemos, pero otros no. Estudiarán igual formaciones más cortas, más prácticas, más experienciales, para poder salir al mundo y poder valerse por sí mismo. Porque estamos en un mundo de personas adultas, dependientes de papá Estado, mamá Corporación, el tío Girito, la banca, o sea, los grandes intermediarios financieros que ya no son necesarios, pero que siguen teniendo poder porque el ser humano todavía está desempoderado por el tipo de maleducación que hemos recibido. Entonces, todo esto está en un momento apasionante. Quien le interese en la educación o quien quiera dedicarse, que sepa que, vamos, es un ámbito de millones de oportunidades. Porque está todo por hacer, todo por hacer desde el ser, desde una nueva consciencia.